Autor, veamos cómo fue ese reencuentro. Entonces, de estas enchiladas, ¿cuál no te vas a comer? A ver, pues esta y... ¿Pero esa por qué no te vas a comer? Porque tiene pollo. ¿No comes ni pollo ni carne? Ni pollo ni carne, ni ninguna carne de res, de pollo, de vaca, nada. ¿De eso ha salido tu padre? Sí, me había recomendado eso, pero era algo que como que lo había considerado, pero no mucho hasta que me enfermé un poquito. Se habían formado unas piedras en... Como que te has hecho un hombre, ¿no? Fue un cambio rápido. Ha sido algo diferente a lo que estaba acostumbrado. Yo practicó media toda mi vida, estuve viviendo en Las Vegas. Cuando presentamos incertidumbre, una de tus mayores incertidumbres para la redundancia fue cómo te va a tratar la industria musical. ¿Cómo crees que te ha tratado? He aprendido que dentro de la industria es diferente a lo que yo me imaginaba. Para mí es más importante mi visión musical que mi carrera musical. ¿Echas más o menos a tu padre ahora? Sí. Mi papá y yo estábamos trabajando en... En eso, en nuestra relación más musical, más como de artista a artista. Lo irónico de todo esto es de que mi papá, estando siendo un ícono de la música, y si él hubiera tenido la oportunidad de preparar algo para mí, hubiera sido tal vez este camino un poco más, en un sentido fácil, un poco más abierto y más cosas. No solamente que no eres tu padre y que no te puede hacer, como tú dices, ese recibimiento un poco más cálido, sino que además eres el hijo de Juan Gabriel y la gente te está comparando. Los fans de mi papá, las personas que lo apreciaban, que lo querían, que habían crecido con su música y tenían un cariño profundo y especial para él, ven en mí eso. La manera que mi papá conectó con las personas que conectó a través de su música era una conexión especial al 100, y ese cariño mucho se ha trasladado. Lo siento yo, es como que ellos han tomado a muchas personas el dolor como estar encargados de ver por mí, de... Es algo muy bonito, ¿verdad? Muchas personas han preguntado, pedido que cante las canciones de mi papá, pero a su debido tiempo. Muchos artistas han cantado sus canciones y seguirán cantando sus canciones, pero yo, yo como su hijo, su sangre, es algo que yo no haría, dar nada más así por así. ¿Cuántas veces, confiesame, te has descubierto pidiéndole un consejo a tu padre? Cuando me trago en algo, pienso, ¿qué haría él? ¿Qué me diría? ¿Cuál sería su instinto? ¿Qué lo guiaría? Y a veces ahí encuentro la respuesta a eso. ¿Qué es lo próximo para ti? ¿Qué quieres hacer? El plan de este año es sacar un EP con seis canciones. Lo que espero es eso, el recibimiento de las personas. ¿Por qué te emocionas cuando hablas de la música? En un sentido, es la última y la última, la única conexión que sigo teniendo. ¿Tienes miedo a defraudar a tu padre, Luis? A mi papá nunca lo podría defraudar. Él me pudo en este mundo para ser libre, para ser feliz. A mi papá yo nunca lo podría defraudar, él nunca me podía defraudar a mí. Somos una energía. Mi papá vive en mí y yo en un momento viví en mi papá. Y yo sé que mi papá, de donde está, él sigue comunicándose conmigo a través de la música, a través de esa energía. Y yo sé que mi papá, de donde está, él sigue comunicándose conmigo a través de la música, a través de la música.